Terminó Hoy el verano terminó Mañana en el aeropuerto Te tengo que decir adiós Terminó Y aún no entiendo qué pasó Bastaron solo unos días Y me robaste el corazón Pero sé Que algún día has de volver Y entre tanto pase el tiempo Yo no te olvidaré Te recordaré al caer la calle Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos La arena tú y yo Te recordaré cuando en la noche El viento traiga a mí Tu sonrisa y el perfume de tu piel Y todavía más Yo te recordaré Yo te recordaré Terminó En unas horas partirás Decir adiós es difícil Cuando amas de verdad Cuando amas de verdad El viento en la noche El viento traiga a mí Tu sonrisa y el perfume de tu piel Y todavía más Yo te recordaré Te recordaré al caer la tarde Al ocultarse el sol Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos Te recordaré 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 Gracias por ver el video.